Iniciamos la pregunta con el Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Pichini, quien sigue siendo interrogado en la Procuraduría General de la República. Y para tener más contactos y más detalles, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Rentería Montero. Él nos presenta los detalles de último minuto. Rentería, adelante. Acá desde la parte frontal del viejo edificio de la Suprema Corte de Justicia, donde hace poco, pues, el suspendido Coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Pichini, abandonó el lugar luego que se negara a ser interrogado por el Ministerio Público. Su abogado, Alejandro Tejada, dijo que su defendido no tenía nada que aportar al Ministerio Público sobre el caso del soborno, del alegado soborno que pagará la empresa Embraer, la empresa brasileña Embraer en el país para la compra de ocho aviones Super Tucano. El jurista cuestionó que el suspendido Coronel, pues, casi cumpla un año de prisión preventiva sin que hasta el momento el Ministerio Público o la Procuraduría de la República presente formar querellas. Recuerda que Pichini llegó a esta sede de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a las nueve de la mañana, pero permaneció acá hasta pasada las cuatro de la tarde, a la espera de que a otros imputados, que por igual fueron trasladados a este viejo edificio de la Suprema Corte de Justicia, se le conociera causa en la mañana de hoy. Se tiene previsto también que en el día de mañana el tercer juzgado de la Instrucción Especial conozca de un recurso de revisión que sometiera el imputado para revisar la medida de coerción que le mantiene en prisión. Se recuerda que Carlos Pichini es la única, o más bien el único imputado que guarda prisión preventiva por este caso. Jim, retorno contigo al estudio. Bien, Andrea, muchas gracias por este informe. Desde el edificio viejo de la Suprema Corte de Justicia y más adelante volveremos a hacer contacto contigo para ver lo que ha acontecido con el Coronel Pichini.